hola gente de youtube y miren quién está aquí los dos gatos este gato que macho está mordiendo la sábana se vino acá solito de verdad cuando vieron la pelea de los gatos es que el gato vino y luego vino la gata yo no traje ninguno de los gatos me da miedo cargar a ese y es verdad miren cuando no toco maullo mire y lucharon y la vacuna la gata está viendo la gata recién acaba de venir y la vio y lo vio y no sé qué hace este gato que muerde todo no sé qué hace ese gato porque muerde la sábana el gato vino cuando había una pelea de los gatos peleando ahí es que el gato el gato vino se quedó ahí y la gata después vino y lo tocó y después lo corría y el gato se comió bajo la sábana se recuerda que no escape y en la puerta abierta el gato vio se fue a comer luego regresó y se puso ahí en la cama y la gata vino y anda que lo sigue y me asusté nunca me sé que el gato iba a estar con la gata los cuatro están ahí la gata es muy anda porque muerde la sábana no sé por qué la muerde no mejor que la muerte no te volteó el hombre y yo voy a vivir en esa pelea miren esa pelea entre esos dos gatos los vieron vieron esa pelea estos dos gatos compiten como ahí ahí también pelearon vieron esa otra gata gruñendo no puede ser no puede ser no puede ser no puede ser que ya vuelvo ven otro a los gatos no tiene razón y ahí está la gata ya se quiere ir y ahí está me hace reír me hace reír venga el gato con esas cosas no sé qué hace este gato uy la gata es la que muerde todo no hagas eso no este gato se vino acá al cuarto yo no pensé que lo iba a venir porque este gato es el gato que está allá allá ese gato es ruñón es feroz ese gato me muerde a veces me da miedo a cargarlo me dio miedo a cargarlo cuando me levanté se vino acá solito y la gata es la única que no me da miedo y eso es verdad eso es verdad de verdad y moviéndose hoy escucharon la voz a mujer el sábado con esa niña como sea vengan a la otra gata ahí va a ser un zoom la ven ahí está la gata vean ese gato así gruñón muy gruñón vean cómo tiene oh se movió no parece que va a atacar a la gata no puedo creerlo bien el otro gato está más gordo que esta escucharon la gata escucharon la gata ahi hay otro gato vamos a verlo va a gruñir va a gruñir va a gruñir vean cómo gruñe la gata miren no gruñe la gata es la única tranquila el gato no cae así van a ver otra vez no entonces me coge la sábana y me puede arruñar lo cogí me atire hasta que ahora el gato está ahí tiradísimo miren cómo gruñe la gata no le puse nada y otro día la pati me escribió en youtube algo del gato que está allá mi hijo como lo molesté un poco mi hijo me dijo vas a venir sin ojo deja de joderlo y eso es mala palabra de verdad y eso yo odio eso me dijo no era el gato le puse la sábana encima y él no se puede poner solo mira cómo gruñe no voy a meter mi mano con mi perro en mi casa ahí la gata qué haces aquí gata oh no agruñe otra vez ya se metió bajo la cama el gato ya se metió bajo la cama y la gata está aquí no sé qué hora que van eso bye